Vamos a comprar botas de cowboys auténticas Porque estamos en Texas Un poco de Yeehaw Energy Y entramos en el paraíso de los cowboys La tienda es una maravilla Y sí, los empleados llevan sombreros de cowboy Pero la gente que entraba también Muy Texas Estas me encantaron, pero eran bastante más caras Estas en rojo me gustaban también Estas, bueno Pero me enamoré de estas, pero no les quedaba ninguna Perdí un poco la esperanza Pero seguí mi misión Así que fui a esta tienda muy famosa de botas de cowboy Pero en mi talla solo tenían las de muchos colores Así que volví a la otra tienda Y alguien había devuelto las que me gustaban en mi talla Entonces tuve que elegir entre esas dos Porque no puedo comprar las dos Así que al final elegí las negras, obviamente Son caras, pero están hechas a mano en México Así que me van a durar toda la vida That's it y'all ¡Hasta luego!